En Rinozada, Maulipas Allá en Santa Texas, aún perderán el camino Era de verdad muy hombre, al peligro desafiaba Honor le hacía el uniforme y a la espada que encargaba En las calles tenía su nombre, Javier Peña se llamaba Javier Soler cumplía, cómo poder olvidarlo Tanto sonriendo decía, tan tristeza recordarlo Que me canten los ramos del norte, el corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana, por cierto era más destreza Donde el chaleco de malla, Javier le decía al jefe Más de pronto sonó una metralla, y a los dos les dieron muerte No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente Que pusieron emboscada, para poder darle muerte A Javier el valor me sobraba, porque era del mero norte Javier, como poder olvidarle Javier Soler cumplía, como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, tan tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo ¡Gracias!